El acta de la sesión sexagésima séptima especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión sexagésima octava ordinaria se pone a disposición de los señores diputados y le ofrezco la palabra al secretario para que pueda dar lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que la sala no accedió a la solicitud de esta comisión en forma moderna que se le fuera remitido el proyecto de ley sobre protección y preservación de glaciales que está radicado en la Comisión de Medio Ambiente. Y en segundo lugar, un oficio del Subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual responde a una solicitud de esta comisión en que se le pedía información sobre los estudios hidrogeológicos respecto a las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca del Salar de Atacama. Es todo, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra en temas varios. Si les parece enviar copia de la respuesta del Subsecretario de Obras Públicas a la alcaldesa de San Pedro de Atacama que nos había solicitado esta información respecto a la cuenca del Salar de Atacama. ¿Les parece? Acordado. Enviamos copia a la alcaldesa y al Consejo Municipal. La presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras. Queremos saludar de manera muy especial la asistencia en esta sesión del Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Gabriel Zamorano, que es acompañado por parte del fiscal de la misma repartición, don David Peralta. Y saludamos también a nuestro ex senador en representación del Ministerio de Agricultura acá en nuestra comisión. La sesión va a estar dedicada íntegramente a conocer la opinión de la superintendencia respecto de este proyecto de rehuso de aguas servidas. De todas maneras, la Secretaría ha puesto en conocimiento en que el proyecto que actualmente se discute en el Senado que también modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, ya se encuentra en su última tramitación y por lo tanto después queremos poner a disposición esta información también de parte de la Secretaría para todos los parlamentarios de esta comisión. Le ofrezco la palabra al Superintendente. Bueno, buenas tardes, señora Presidenta, señores parlamentarios, invitados. Bueno, hemos preparado una presentación, nos llegó este oficio en que viene este proyecto de ley a partir de una moción para modificar la Ley General de Servicios Sanitarios e incorporar, digamos, una cápita referida justamente a favorecer el rehuso de las aguas servidas tratadas en actividades agrícolas y mineras, ¿ya? Entonces hemos preparado una presentación que básicamente da un contexto de cómo está la situación al día de hoy respecto al tema y al final de la presentación están también algunas consideraciones y algunas opiniones en relación a este proyecto en particular. Bueno, el tema del rehuso de las aguas servidas tratadas como tema es un tema que se vuelve cada vez más importante en este escenario en que tenemos una afectación importante respecto a la disponibilidad de recursos hídricos asociada con el cambio climático y esto ha generado en la autoridad, en particular en el Ministerio de Obras Públicas la necesidad de tener una mirada respecto a este tema y en general también para todos los servicios, o sea, para todos los usuarios del recurso de buscar nuevas fuentes de agua, ¿ya? Y en esta búsqueda de nuevas fuentes de agua el rehuso de las aguas servidas tratadas asoma como una posibilidad, ¿ya? Y que hoy surge a propósito de la aparición de estas aguas que son posteriores al proceso de disposición a que están obligadas las empresas de servicios sanitarios concesionadas, ¿ya? Actualmente estas aguas son descargadas en curso, mayoritariamente, son descargadas a cursos superficiales de agua o al mar y en un grado muy pequeño algunas están destinadas a riego A modo de contexto, el tratamiento de las aguas servidas se rige en el marco de la Ley General de Servicios Sanitarios el DFL 382 del año 88 y que esto impone e impuso en su momento una nueva institucionalidad a los servicios de agua potable y alcantarillado, ¿ya? Esta Ley General de Servicios Sanitarios que es regulada y fiscalizada por la superintendencia es aplicable únicamente en las zonas urbanas, ¿ya? Y exige una concesión sanitaria, es decir, si un prestador quiere dar servicios de distribución de agua potable recolección de agua servida y tratamiento de agua servida en una área urbana en una área urbana, requiere entonces una concesión que es otorgada por la autoridad, ¿ya? Ahora, esta concesión, por un lado, constituye un derecho exclusivo de este concesionario para dar estos servicios en el área que aborda esa concesión pero al mismo tiempo es una obligación, ¿ya? Hay una obligatoriedad de dar el servicio en esa área y también una obligatoriedad respecto de los distintos estándares que están normados respecto a los distintos contenidos del servicio la calidad del agua potable, las presiones, las facturaciones y el tratamiento de las aguas servidas y además, este servicio tiene tarifas reguladas que están determinadas por la autoridad de acuerdo a un proceso que está arreglado en el DFL 70 del año 88 DFL del Ministerio de Obras Públicas que es conocido como la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios Siguiendo con esta institucionalidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, hay cuatro etapas que están sujetas a estas concesiones está, por un lado, la etapa de producción de agua potable la etapa de distribución de esta agua potable a las viviendas o a los distintos usuarios que están en el área de concesión la recolección posteriormente de las aguas servidas que generan estos mismos usuarios y hay una cuarta etapa que la ley denomina la disposición de las aguas servidas y en esta etapa es donde se contiene el tratamiento de las aguas servidas La disposición hoy día consiste en disponer justamente en sistemas de tratamiento de estas aguas servidas recolectadas de los inmuebles que están conectados al sistema público de alcantarillado en estas áreas urbanas Las aguas servidas que una vez tratadas se deben descargar a los cursos receptores que están definidos en el decreto que otorgó la concesión en cada una de las concesiones eso está definido en el decreto en la ficha de antecedentes técnicos que forma parte del decreto y ahí se señala a su vez el punto de descarga donde la autoridad y la empresa harán los controles de cumplimiento de la normativa exigida en general los sistemas de tratamiento de disposición de aguas servidas están regidos por el decreto SECPRESS número 90 del año 2000 que es la norma de emisión de descargas de aguas residuales a cursos superficiales tanto continentales como marinos Los principales puntos de descarga de estas plantas hoy día nosotros contamos con más de 250 sistemas de tratamiento en el país que tienen áreas urbanas y en la mayoría de los casos estas aguas se descargan a cursos superficiales fluviales digamos cursos continentales estamos hablando principalmente de ríos y en algún caso particular de lagos o afluentes al lago y un 23% de estas aguas se descarga directamente al mar a través de emisarios submarinos y hay un pequeño porcentaje que se destina a riego en el caso tanto de las descargas a cursos superficiales fluviales como al mar están regidos por la misma norma por el decreto 90 que tiene varias tablas y en las tablas establece los requisitos de los afluentes dependiendo de donde ocurre la descarga ya si yo descargo a un río son ciertos requisitos si yo descargo al mar dentro de la zona de protección litoral es un requisito fuera de la zona de protección litoral hay otros requisitos etcétera pero todos cumplen con esta normativa ambiental bueno contarles también que desde el año pasado un conjunto de ministros vinculados al recurso de agua determinó la necesidad de definir una política del reuso de esta nueva fuente hídrica y encomendó al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio a su vez a la CIS que liderara un equipo interministerial con este propósito y que emitiera un informe este equipo estuvo integrado por la DOH la DGA la CIS pero también contamos con apoyo del Ministerio de Minería del Ministerio de Medio Ambiente de la Comisión Nacional de Riego y del delegado de recursos hídricos y bueno este equipo finalmente emitió un informe que fue entregado al Ministerio de Obras Públicas a través del oficio CIS 1041 del 12 de marzo del 2015 y este documento el que contiene el análisis de la legislación los datos estadísticos generales información relevante del sector sanitario y plantea posibles escenarios para fijar una política respecto al tema del reuso de las aguas servidas tratadas y es sobre el contenido de este oficio digamos que nosotros estructuramos esta presentación en este documento se hace una descripción de la legislación aplicable tenemos por un lado la ley general de servicios sanitarios el DFL 382 del 88 que ya lo mencionamos el DFL 70 que es la ley de tarifa el código de aguas y el decreto 90 que es la norma de emisión entre otros eso está detallado en esa información y aparte de esta recopilación de la normativa de la legislación que es aplicable también se hace una evaluación o un diagnóstico del destino de estas aguas ya comentamos que la mayoría se descargan a cursos superficiales hay otra parte que se descarga al mar ya al respecto mencionar primero que el artículo 61 de la ley general de servicios sanitarios se refiere a este tema de las aguas y les da una calidad de derrames cuando estas son abandonadas en un curso superficial ya a partir de la de la de este artículo se empezaron a generar digamos algunas actividades de las empresas sanitarias relacionadas con rehuso de aguas servidas tratadas específicamente venta de estas aguas servidas tratadas y efectivamente hasta el año 2011 se firmaron algunos contratos si bien son no son significativos respecto a la cantidad de agua que descargan estas plantas si se firmaron algunos contratos y esto generó digamos toda una una discusión nacional respecto del tema ya en este escenario finalmente la CIS en el año 2011 emite el oficio 2725 en que intenta ordenar digamos este tema y básicamente lo que señala en ese oficio es que las empresas tienen que cumplir con lo que dice su decreto concesión es decir si el decreto concesión dice que tiene que descargar en un río pues bien tiene que descargar en ese río ya en ningún caso se refiere al tema de fondo que es respecto de la propiedad de las aguas servidas tratadas que es como lo que más se discute en relación a este tema pero si digamos establece que tiene que cumplirse el decreto de concesión el tema de la propiedad no es un tema que pueda zancar digamos la superintendencia hace la salvedad en el caso de los emisarios submarinos porque efectivamente en el caso de los emisarios la característica que tiene es que cuando las aguas se descargan al mar pierden la posibilidad de reutilizarlas porque yo no las puedo captar del mar para reocuparlas por lo tanto ahí hay una situación que es distinta y que en definitiva nos abre una posibilidad de plantearnos el reuso de las aguas en esas condiciones sin digamos afectar a los regantes que era lo que estaba ocurriendo en ese momento porque lo que sucede es que cuando yo descargo aguas servías tratadas en un cauce de agua es probable que aguas abajo alguien las aproveche entonces esa persona que las está aprovechando es finalmente quien levanta la situación de que aquí hay algo que está ocurriendo que no debería ser y también deja a salvo este oficio el aprovechamiento de estas aguas en el mismo ciclo sanitario que es donde tiene que ver dejando a salvo una posibilidad que todavía no es una realidad pero que en el futuro podría ser que es la recarga artificial de acuíferos pensando en aprovechar estas aguas dentro del mismo ciclo digamos no en que se vendieran estas aguas sino que fueran recursos que permitieran mejorar la seguridad de abastecimiento de los sistemas lo que es al final señalar eso que en escenarios de escasez estas aguas aguas abajo cuando se descargan en general son aprovechadas eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se dice que aquí hay una fuente de agua que no se está aprovechando entonces que hay como una oportunidad pero lo cierto es que cuando hay condiciones de escasez y uno lo ve por ejemplo en la planta Copiapó en la descarga de la planta La Farfana que agua abajo hay canales importantes de riesgo que captan esas aguas ahora como fue que históricamente llegamos ahí pasaron varias cosas porque va cambiando la configuración de la ciudad o sea del uso de suelo etcétera pero en concreto si bien hay un canal por ejemplo agua abajo La Farfana que tiene establecidos derechos de agua etcétera hoy día físicamente gran parte del agua es que se captan ahí en periodos de escasez son aguas servidas tratadas y por lo tanto si uno piensa en que va a reutilizar esas aguas en otro destino va a generar una falta de agua en este usuario entonces eso es algo que no hay que perder de vista en el análisis Respecto al análisis jurídico que se hace dentro de este documento primero señalar que hay un decreto de concesión que define cuál es la solución de disposición y ahí en ese decreto de concesión se define cuál es el destino de estas aguas y estas aguas van a ir a un curso receptor al mar río y eso forma parte del decreto ahora en rigor un decreto es algo que puede ir evolucionando en el tiempo pero si en este oficio nosotros señalamos de que se tiene que respetar lo que hoy día está diciéndose en los decretos también está este artículo 61 que hace referencia a que en caso de que estas aguas sean descargadas en un curso superficial adquieren la condición de derrames para efecto del código de agua ya el oficio del 2011 que ya mencionamos y el otro el artículo octavo del DFL 70 que acá digamos ocurre otra circunstancia que es que en el caso de que existen ingresos para la empresa sanitaria respecto de la reutilización de estas aguas eso tiene que ser analizado en tarifa y tiene que establecerse un descuento ya en beneficio de los usuarios que pagan la tarifa del tratamiento de las aguas servidas ya el último el tema de la irretroactividad que se refiere a que los contratos que son firmados anterior al año 2011 obviamente no pueden estar afectos a estas disposiciones que la superintendencia emitió en ese año ya según un elemento digamos del diagnóstico jurídico el fondo de la discusión acá está justamente en el tema de la titularidad respecto de estas aguas servidas y eso es lo que ha generado digamos gran discusión entre los distintos actores y que de alguna manera ha detenido un poco el desarrollo del tema de la reutilización por lo tanto es parte del diagnóstico de todas las personas que participaron en ese trabajo que este es un tema que debiéramos buscar de resolver ya si la empresa sanitaria según el decreto tiene establecido algún punto de descarga de aguas servidas tratadas ya no corresponde a la CIS interpretar que la empresa sanitaria tiene la posibilidad de darle otro destino a las aguas esta es otra de las conclusiones jurídicas que tenemos de acuerdo al diagnóstico actual también en este trabajo se revisaron antecedentes internacionales de uso de aguas servidas tratadas y claro tienen distintos usos digamos acá en el proyecto estamos hablando sobre todo de los usos agrícolas y mineros pero efectivamente el reuso de aguas servidas tratadas tiene otro uso a nivel internacional que uno puede observar particularmente por ejemplo en Australia en que ya se cuenta con redes de aguas recicladas llaman ellos y que eso entra a disminuir la presión que existe de las fuentes de agua potable entonces se ocupan por ejemplo en usos urbanos tales como riego de parques áreas verdes campos deportivos o por ejemplo para la producción del hormigón en las construcciones o para protección de incendios entonces en definitiva estas aguas recicladas en otros países tienen la posibilidad también de utilizarse en algunos usos urbanos y eso aumenta la seguridad de abastecimiento de las propias personas porque disminuye la presión que hay sobre las fuentes de agua potable que hoy día también están digamos con las mismas amenazas en cuanto a los efectos de la escasez hídrica por supuesto que hay también uso agrícola y uso industrial ya en Israel es un ejemplo relevante de la reutilización de estas aguas para agricultura por ejemplo ¿hay reutilización para el agua potable? sí, sí hay ya ahora estamos todos de acuerdo en que quizás es temprano para Chile plantearse esa posibilidad eso requiere un cambio quizás cultural importante pero es bueno saber que si eso existe en otros lugares y también el tema de la recarga de napas subterráneas son parte de los usos que uno puede observar en otros lugares en otros países respecto de estas aguas servidas tratadas dentro de los países que se en que se pudo digamos estudiar esa experiencia están Estados Unidos Australia Israel y Singapur también hay algunos estudios a nivel nacional en particular destacamos dos acá que fueron desarrollados contratados por Econza uno que es un diagnóstico del potencial del reuso de aguas servidas tratadas en Chile que fue ejecutado por la empresa Inecon en el año 2010 y que también llega a conclusiones similares digamos o sea en cuanto al conflicto que existe respecto al tema de la propiedad de las aguas servidas tratadas ya destaca digamos la factibilidad económica de hacer uso de este recurso y señala digamos también cuáles son las restricciones del marco regulatorio y constata digamos la ausencia de una regulación ambiental específica que es otro de los de los temas porque efectivamente en el decreto 90 que es cuando yo descargo a cursos superficiales que es la mayoría de los casos establece una serie de reglas de estándares que definen el funcionamiento de las plantas ya cuando yo riego con el agua ya no tengo normas ya entonces se genera una complejidad desde el punto de vista de la fiscalización ya entonces es importante dar una mirada ahí en la en términos de la regulación porque es necesario que la planta responda a determinados estándares y que esos estándares puedan ser fiscalizados y sancionados en caso de que no se cumplan etcétera y el otro estudio es un estudio específico respecto al caso de Antofagasta Antofagasta en este momento tiene una solución de disposición de aguas hervías a través de un emisario submarino hay una planta pequeña así que es capaz de tratar aproximadamente el 10% de las aguas de la ciudad y que eso sí se está hoy día reutilizando en uso de minería que bueno en un tiempo también fueron usos de riego es algo que va variando y en este estudio entra a un análisis de una serie de otras posibilidades que se podrían avizorar para aumentar digamos la reutilización de estas aguas igual de todas maneras en Antofagasta el tema ha sido motivo de una discusión regional importante ya y efectivamente dentro de las cosas que ha pasado en la región hay bastante inquietud respecto a la idea de ampliar el emisario submarino pero es necesario en algún momento ampliar las instalaciones de disposición porque la demanda de aguas servidas aumenta pero en Antofagasta está muy activa esta conversación en cuanto a buscar alternativas en lugar de ampliar el emisario buscar alternativas de reutilización también en este en este documento se se consignó cuál es la la opinión que tienen las empresas sanitarias y las empresas sanitarias básicamente sostienen que ellos pueden disponer del uso y goce de las aguas servidas tratadas ya que corresponden de acuerdo a lo que ellos señalan a aguas que provienen de los derechos de aprovechamiento consumtivo que las empresas sanitarias tienen y que requieren para otorgar el servicio de agua potable ya entonces ese es el punto en el que se afirman las empresas sanitarias y es un punto que muchas veces ha llegado a discutirse en los tribunales de justicia etcétera entonces según las empresas sanitarias la ley sectorial y la jurisprudencia tanto de la Contraloría como de la superintendencia así como la doctrina admiten la venta de aguas servidas tratadas y la consideran como una actividad relacionada con su objeto por lo tanto una actividad lícita ante el derecho público chileno y agregan que si la venta beneficia al usuario conforme a la ley de tarifa esta se debe rebajar del cobro respectivo ya esa es grosso modo la posición la posición siempre de las empresas sanitarias ha sido esa defender digamos su punto de vista en cuanto a la propiedad de las aguas servidas tratadas bueno luego de todo este diagnóstico análisis se vieron algunas algunos escenarios de posibles regulaciones ya una un primer escenario es mantener la situación actual pero con una mayor regulación ya y eso significa digamos poner una mayor atención a estas alternativas de reutilización de modo que los usuarios sean beneficiados de modo de que en el fondo los usos de agua sean aquellos que sean de mayor interés desde el punto de vista social etcétera la alternativa B es decretar una restricción digamos a la comercialización de las aguas servidas tratadas y obligar a la sanitaria a descargarla a los a los cursos receptores ya en donde se aplicaría digamos la 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 categoría de derrame y permitiría digamos que continuaran también estos aprovechamientos que hoy día ocurren y una tercera alternativa es establecer una restricción parcial ya que obliga a la sanitaria a descargar las aguas servidas tratadas pero permitiéndole el reuso en las aguas que se vierten al mar digamos ya porque las aguas que se vierten a los cursos de agua como comentábamos tienen la posibilidad de reutilizarse agua abajo y efectivamente eso ocurre pero cuando están vertidas al mar la verdad es que ahí pierden la condición y por lo tanto ahí hay una ahí hay un lugar donde hay más luz para buscar digamos cómo potenciar este tema del reuso en la alternativa en la alternativa la idea sería mantener digamos los contratos de comercialización que están vigentes pero fortalecer el rol regulador identificando el destino de estas aguas en el decreto y estableciendo una metodología que considere los ingresos por el negocio para que haya un descuento justo en las tarifas esto no requeriría un cambio legal y lo que sí habría que complementar el oficio en que la CIS se refiere al tema para abrir esta posibilidad ¿ya? y también se requeriría implementar una metodología de descuento tarifario que sea justa para todas las partes en la situación B sí se requeriría una norma legal ¿ya? que imponga la obligación de las concesionarias a tener que descargar las aguas servidas tratadas impidiendo de este modo su reuso directo digamos entonces tendría un reuso indirecto cuando estas aguas posteriormente sean captadas en los cursos superficiales ¿ya? esto sí a nuestro juicio requeriría una norma legal que interprete y que imponga esta obligación ¿ya? porque hoy día lo que puede suceder es que efectivamente una sanitaria reclame digamos de una de una posición distinta si uno quisiera hacer esto desde el punto de vista solo administrativo esto podría terminar en los tribunales y podría en el fondo no lograrse los objetivos que se esperan ¿ya? y por cierto requeriría entonces una nueva institucionalidad y regulación para la administración y disposición de estas aguas ¿ya? o bien hacer que opere el código de agua a través de esta institución de derrames y hay una tercera posibilidad que es que sería imponer a las concesionarias descargar las aguas servidas tratadas impidiendo que se aprovechen directamente sino que directamente cuando se descargan en los ríos pero esto también requeriría similar al caso anterior una norma legal interpretativa ¿ya? pero la idea sería en esta tercera alternativa hacerlo solamente para aquellas aguas que se descargan a cursos superficiales permitiendo si la posibilidad de la reutilización directa de las aguas que se descargan al mar y para lo cual se va a requerir definir una nueva institucionalidad en el caso de las aguas servidas que están descargándose hoy día al mar a través de emisarios submarinos fuera de la zona de protección litoral hoy día son sometidas a lo que se llama un tratamiento preliminar ¿ya? y esta solución que está permitida en la norma en el decreto 90 en la norma ambiental lo que hace es aprovechar la capacidad de autodepuración del mar ¿ya? pero si yo no hago eso y quiero reutilizar las aguas la verdad es que esas aguas van a requerir un tratamiento ¿ya? dependiendo de cuál sea el uso ¿ya? entonces ¿eh? claro o sea si yo las quiero reutilizar tendría que tratarla ¿ya? y eso obviamente va a generar costos adicionales que se suman también a los costos de transporte etcétera y se debe considerar esos costos adicionales también en la alternativa de disposición ¿ya? y hay que desarrollar una metodología para efectos de calcular los descuentos para beneficiar a los usuarios finalmente respecto del proyecto que nos fue hecho llegar por oficio el 7 de enero lo que nosotros visualizamos principalmente es que lo primero es que el proyecto propone una restricción del destino de estas aguas servidas tratadas a fines de riego y a fines mineros ¿ya? entonces lo que vemos es que no contempla otras alternativas que puedan ir en beneficio de los usuarios del servicio de agua potable esto es importante porque efectivamente nosotros hoy día estamos en un escenario de estrechez hídrica en que los servicios de agua potable tienen que buscar formas innovadoras que ojalá no afecten las tarifas de aumentar su seguridad de abastecimiento entonces la posibilidad de reciclar las aguas es una posibilidad también de aumentar la seguridad de abastecimiento por ejemplo como las alternativas de redes de aguas recicladas como ocurre en Australia o por ejemplo no sé que una empresa sanitaria haga un intercambio con los regantes en que le entrega aguas servidas tratadas a cambio de aguas que él sí pueda potabilizar ¿ya? entonces ese tipo de alternativas quedarían restringidas en este proyecto de ley y esta es como la primera observación que nos surge lo segundo es que de acuerdo a la lectura esto se aplicaría solo a las nuevas o futuras solicitudes de concesión ¿ya? lo que le da un alcance que es muy limitado entonces efectivamente si uno quisiera hacer un un proyecto que fuera transformador en este sentido tendría que ser un proyecto que incorporara digamos tanto las nuevas concesiones como las concesiones existentes ¿ya? Tercero que efectivamente dentro de esta dentro de esta discusión respecto de la propiedad de las aguas servidas tratadas así como está el proyecto de alguna manera se está reconociendo a favor de la empresa sanitaria el poder disponer de estas aguas digamos que es un punto que no es trivial digamos porque hay distintas opiniones respecto a este tema ya en particular desde el ministerio de agricultura por ejemplo tiene una opinión diametralmente opuesta a este punto entonces efectivamente este es un punto delicado que merece digamos poner atención escuchar distintas opiniones para ver efectivamente cuál es la mejor fórmula ¿ya? y el otro punto es el de la compensación a los usuarios sanitarios efectivamente cuando hay un reuso de aguas servidas tratadas hay un aprovechamiento de un recurso ¿ya? y este aprovechamiento de este recurso genera un beneficio ¿ya? y es lógico entonces que quienes de alguna manera están al origen y ponen a disposición este recurso para que sea reutilizado también obtengan un beneficio a través de un descuento tarifario ¿ya? y ese otro elemento que también está digamos que no está tratado dentro del proyecto de ley ¿ya? decir digamos finalmente que efectivamente como país el tema del reuso del agua servida tratada un tema de importancia sería ideal contar con una regulación moderna que permita desarrollar este tema ¿ya? y en ese sentido se valora mucho que haya esta iniciativa parlamentaria y bueno nosotros estamos acá para aportar la información que tenemos y cualquier duda que tengan y cuenten con nuestro apoyo gracias señora presidenta muchas gracias queremos agradecer la presentación a la superintendencia de servicios sanitarios vamos a solicitar la inscripción de las palabras voy a comenzar mientras el resto de los miembros de la comisión preparan ahí sus consultas quisiera preguntarle a la a la superintendencia en su presentación señaló que respecto del uso de las aguas servidas tratadas que los principales puntos de descarga de las aguas servidas estaban definidos en los títulos de la concesión a través de lo que usted denomina los decretos concesionales me gustaría preguntarle qué es lo que ocurre en aquellas zonas donde no existen decretos concesionales estoy pensando por ejemplo en sistemas que no necesariamente son urbanos o no necesariamente estén concesionados segunda consulta me gustaría preguntarle si es que efectivamente la superintendencia de servicios sanitarios tiene la capacidad para supervisar las ventas que hoy día efectivamente se hacen por parte de empresas sanitarias que tienen decretos de concesiones usted señaló y esto está parado en el decreto 70 del ministerio de obras públicas en el artículo octavo en que si existen ingresos por esta vía estos deben ser analizados y por lo tanto en el proceso tarifario y por lo tanto proceder al descuento tal vez no es preciso que me lo conteste ahora porque me gustaría tener una información precisa respecto de al menos los últimos análisis tarifarios de los últimos cinco años de las empresas sanitarias cuántos han informado que tienen ingresos por esta vía a cuánto ascienden y cuánto esto se ha traducido en rebajas de tarifas para los usuarios me gustaría si usted pudiera hacer llegar a esta comisión los antecedentes respecto de las experiencias comparadas que usted ha mencionado en su presentación los referidos a Estados Unidos Australia Israel y Singapur y finalmente dado de que esto es una moción parlamentaria de ninguno de sus autores nos nos acompaña en esta oportunidad y entendiendo que en el Senado también hay otra moción parlamentaria respecto de este mismo punto me gustaría preguntarle por qué porque claramente lo que hace el Parlamento es reconocer que existe un vacío y por qué ustedes como organismo rector en esta materia no han presentado un proyecto de ley que busque regular la disposición de aguas servidas tratadas en nuestro país porque una de las principales dificultades que hoy día existen y por lo tanto es claramente el vacío que ha visto el Parlamento para desplegar un conjunto de mociones que claro a lo mejor ni siquiera la suma de estas mociones ni la moción de la Cámara ni la moción del Senado pueden tener una mirada mucho más integral que la que debiera tener un organismo rector como en este caso la superintendencia de servicios sanitarios y finalmente me gustaría entonces me gustaría y les pregunto derechamente si es que han presentado iniciativas legislativas en ese sentido desde la super ustedes ya nos han aclarado en otras comisiones en que ustedes no tienen esa capacidad y que por lo tanto pasan necesariamente a través del Ministerio de Obras Públicas pero si al menos la superintendencia ha realizado presentaciones respecto de que es importante explorar un camino que permita tener una iniciativa legal respecto de la disposición y el reuso de aguas servidas tratadas en nuestro país si esto es así cuando lo han hecho para esta comisión sería muy importante y finalmente si bien es cierto en su presentación el superintendente señaló que aquellas descargas a cursos superficiales estaba reglamentado a través del decreto 90 me gustaría preguntarles porque este es un tema de preocupación actualmente en la comuna de Alto del Carmen se han desarrollado iniciativas financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que busca generar sistemas de alcantarillado en distintas zonas más concentradas como la localidad del Tránsito y San Félix y una de las preocupaciones de esas comunidades es precisamente la disposición de las aguas servidas eso es un valle agrícola algo que para nosotros constituye un tremendo orgullo son pequeñas producciones de pequeños agricultores que se han organizado a través de cooperativas que exportan uva y otros productos entonces nos dicen mire esto afecta la calidad de riego quien norma si esto no es un decreto concesionado es un sistema en que hoy día dado que no tenemos legislación esta comisión acaba de despachar hace algunas sesiones atrás el proyecto de ley que regula el sistema de saneamiento en nuestro país pero hoy día es una tierra de nadie y por lo tanto existen dificultades respecto de aquellas sistemas de alcantarillado que se instalan con recursos de terceros como en este caso el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que es lo que pasa respecto de la disposición de esas aguas servidas cuál es el rol de la superintendencia respecto de estas iniciativas en sectores rurales eso por ahora no sé si hay pero gracias por favor diputado presidenta me parece a mí que este es un proyecto que tiene re buenas intenciones a mí me parece que es un proyecto que es muy válido que se necesita buscar hoy día nuevas fuentes de agua es imperioso dado el tema del cambio climático en fin pero también detenerme en lo que dijo acá el superintendente con respecto a la discusión jurídica que aún no está zanjada ni resuelta acerca de la titularidad de estos derechos de agua servidas tratadas entonces me temo que de repente este proyecto puede ser con buenas intenciones pero si no se zanca ese tema jurídico no sé cómo podemos llegar a buen puerto yo estoy a favor de este proyecto absolutamente pero a mí se me hace que esta discusión que no está zanjada puede frenarlo de alguna manera y con respecto a las definiciones políticas tres escenarios usted colocó acá me gusta la B fíjese con respecto a la restricción total de la comercialización de la agua tratada y en el fondo obligar ¿no es cierto? que a estas descargas descargar todas estas aguas servidas en cuerpos receptores y aplicar el tema de los derrames yo creo que esa 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 no es cierto a mí me gustaría que se pudiese aplicar yo creo que sería bueno sobre todo para el tema agrícola y para el tema minero también es su presidente gracias gracias al diputado Álvarez Salamán que le ofrezco la palabra al diputado Lemus muchas gracias presidenta presidenta yo quiero destacar una cosa que creo que esta comisión hace el trabajo correcto y su presidencia así lo ha estimado ¿no es cierto? de que efectivamente se puedan analizar algunas mociones que son de este parlamento para tener una agenda que se también de alguna manera se acerque a la ciudadanía yo creo que eso es un punto positivo y consigo con el diputado anterior digamos Álvarez Salamanca en el sentido de que este es un proyecto que tiene una muy buena intención pero nos sirve de todas maneras colega para que nos pueda para que nos provoquemos nosotros mismos yo entiendo presidenta por lo que ha dicho usted y la información que maneja es que hay una moción también parlamentaria porque eso está viendo en el Senado y al parecer sus contenidos son un poco más amplios que esto ahora yo entiendo que este tema aparte las observaciones y el buen conocimiento que nos ha entregado la superintendencia a través de su superintendente subrogante acá es el ministro de las públicas el que tiene que concurrir y sería bueno que nosotros pudiéramos tomar un acuerdo y invitarlo a la comisión presidenta creo que creo que es un punto clave en esta materia esta cámara y creo que la comisión de recursos hídricos también del Senado inició un proceso para que se reutilicen estas aguas y esa es una una decisión digamos importante de este país estratégica para el uso del agua sobre todo en zonas donde el agua está escaseando por lo tanto creo que nosotros debemos seguir la discusión incluso invitar a lo mejor autores digamos de la moción del Senado me imagino yo que si es más amplia tener conocimiento de esa moción analizarla y ver la posibilidad de que el ejecutivo se pueda involucrar digamos en una situación de esta naturaleza yo coincido con el diputado Álvarez Salamanca en el sentido de que este es casi un reconocimiento implícito digamos a quienes son el origen digamos de quien es el dueño de las aguas si efectivamente digamos acá a través de este contrato y este reconocimiento efectivamente hay una especie de reconocimiento entonces ahí ya partimos más o menos yo no dudo de la intención de los autores digamos del proyecto pero pero si es esa obviamente que van a tener una una indicación de parte nuestra así que presidenta yo haría aquello digamos adecuación invitar al ministro invitar a algunos miembros del Senado y y y algunos miembros del autor digamos de esta moción podemos tener un mejor resultado y quería agregar un segundo punto ya aprovechando la presencia de nuestro superintendente don Gabriel Zamora que hoy día lo viene titular ahí en el periódico diario Chañarcillo me parece que de Copiapó Atacama en el sentido del tema de la de la desalación de agua digamos de la decisión de construir la planta desaladora digamos en Copiapó y se hablaba del tema de la tarifa porque en el fondo queremos decir que el gobierno se lanzó en esta cuestión en los anuncios pero presidenta creo que nos falta un debate hay mucha gente sorprendida porque el superintendente cumplió su función y dijo mire lo que va a haber aquí va a ser un alza digamos de las tarifas claro que el agua es cara pero por otra parte bueno el ciudadano que dice mire la planta la construye el Estado y se le entrega a la sanitaria para que la sanitaria la explote y haga esta cosa o sea eso lo que esperaban los ciudadanos en general no es cierto es que la tarifa se redujera al menos y hubiera alguna patita digamos el Estado que funcionara en esto vuelvo a repetir nuestro superintendente cumple no es cierto con decir mira aquí va a haber una tarifa y nosotros tenemos que tarificar como corresponde va a haber un aumento entonces ojo porque con el ciudadano no se conversa y lo digo por la comisión investigadora justamente del tema de la sanitaria donde una de las recomendaciones usted participó activamente con bastantes recomendaciones además es justamente que pasa con los ciudadanos en todo aquello si al final los ciudadanos son los que pagan el agua el ciudadano es dueño de las aguas servías a mi juicio porque la está pagando ahí va a haber una duda si paga el servicio o paga el agua pero sería contradictorio hasta que un usuario ocupara el agua o parte de esas aguas las reutilizara en su casa en otras cosas entonces ojo con esto yo creo que es clave en estos momentos que se están tomando decisiones yo entiendo que usted coloque este proyecto justamente va a poner una agenda pero va a poner provocación en un tema que es sensible para todos los que participamos acá Presidenta yo la estoy apoyando totalmente en esto creo que es bueno que invitemos al Ministro Muchas gracias ¿Pogamos el acuerdo de invitar al Ministro? Acordado Muchas gracias Presidente ¿Está autorizado para retirar? Sí, después de este mensaje después de este discurso de intervención autorizado para retirarme a las 6 de la tarde y ella me lo ha recordado porque me lo hace dos minutos Muchas gracias diputado le ofrezco la palabra a la superintendencia para que pueda dar respuesta a nuestro diputado Superintendente le ofrezco la palabra si quiere puede comenzar por responder al diputado Lemus Justamente iba a partir por el final ya que el diputado lamentablemente nos tiene que dejar por el tema justamente de la planta desaladora copiapoque fue la última pregunta efectivamente hubo una entrevista ayer en el diario Atacama a propósito de una actividad que nosotros estábamos haciendo en Diego Almagro que estuvo todo este año con problemas de abastecimiento después de los después de los aluviones estuvo con problemas de abastecimiento hasta diciembre digamos en que hubo un periodo en que no hubo una gota de agua en la red después se abastecía apenas dos horas al día después se logró llevar el abastecimiento hasta 10 horas al día y finalmente en diciembre se normaliza el servicio y efectivamente ahí estuvimos haciendo un trabajo muy intenso con los vecinos de parte de la superintendencia lo que fue reconocido y agradecido por los vecinos en esa actividad y a propósito de eso se aprovecharon de repasar digamos los temas que están ocurriendo hoy día en Atacama respecto del agua y vuelve a aparecer el protagonismo de esta planta desaladora la verdad es que la presidenta ha anunciado una medida que es muy importante que es el financiamiento público de la desaladora y es una muy buena noticia para todos porque efectivamente tal como están digamos las reglas del juego digamos hasta antes de ese anuncio la verdad es que el decreto tarifario lo que señalaba digamos de acuerdo a la ley es que todo el costo tanto de inversión como de operación de esta desaladora se traspasaba a la tarifa ahora hay un costo importante que es la inversión que ya no se va a traspasar nos queda la operación hay que ver cómo se va a resolver eso yo ayer lo que decía es que hay una preocupación del gobierno respecto a esta situación entonces en definitiva hoy día yo no estoy en condiciones de afirmar que va a haber un aumento tarifario no porque justamente se está trabajando para que eso no ocurra para que eso sea lo mínimo posible tal como lo dijo la presidenta cuando estuvo de visita en la región ya por lo tanto estamos trabajando en eso ya de hecho el ministro me ha encargado una tarea justamente de ver cómo en otros países esta infraestructura que muchas veces queda como una infraestructura de respaldo en algunos casos ya en Australia por ejemplo se han construido muchas desaladoras que hoy día en este momento están operando un 30% de su capacidad pero que le dan una seguridad al sistema por periodos de sequía que para ellos fueron muy severos entonces estamos justamente mirando cuáles son las mejores alternativas para minimizar efectivamente y ojalá sean cero los impactos tarifarios que tienen estos nuevos requerimientos así que estamos en eso y en eso se ha dado un gran paso que ya lo anunció nuestra presidenta que es el financiamiento público de la desaladora así que eso ya es un es un primer gran 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 alivio digamos entonces eso es lo que yo quería destacar primero que todo y decirle que efectivamente estamos igualmente preocupados por el tema de la tarifa y estamos trabajando digamos en conjunto con el ministerio de manera importante para identificar con qué mecanismo nosotros podemos resolver ese problema eso en primer lugar en segundo lugar también yo creo que es importante antes de ir como al detalle del tema del proyecto de aguas servidas tratadas conversar un poco del tema del proyecto del Senado son proyectos distintos acá estamos hablando de las aguas servidas tratadas es decir son aguas que llegaron a la red de recolección de la empresa sanitaria que finalmente van a parar a una planta de tratamiento donde se hace un tratamiento y el efluente de ese sistema de tratamiento son las aguas servidas tratadas de las que estamos conversando y estamos viendo cuál es su reutilización existen digamos más arriba digamos ocurre a nivel domiciliario que existen las aguas grises y el proyecto de ley del Senado se refiere a las aguas grises no a las aguas servidas tratadas cuál es la diferencia las aguas grises son parte de las aguas que yo ocupo de las aguas residuales de una casa fundamentalmente la ducha los lavamanos la lavadora por ejemplo que son aguas que no tienen contaminación fecal y por lo tanto está la posibilidad de reutilizarlas en mi casa o sea por qué no por ejemplo regar con esas aguas y así yo me ahorro de pagar digamos todo ese costo porque yo tengo que pagar por el agua potable con el que estoy haciendo el riego pero yo tengo un agua que echar a la lavadora y podría efectivamente aprovecharla para regar entonces efectivamente ahí estamos en el ámbito de las aguas grises es un tema que hoy día no tiene una regulación específica se necesita se necesita una regulación porque efectivamente hay temas de salud que están implicados si yo me equivoco voy a tomar agua donde no debo conecto una cosa que no tengo que conectar con la otra podría efectivamente generar problemas de salud y efectivamente por lo tanto hay que hacer este tema con mucha atención ¿ya? el proyecto del Senado se refiere a esa materia en el caso del Senado esta cosa partió bastante similar que con el proyecto de ley que ahora estamos conversando se presentó una moción la superintendencia concurrió nosotros entregamos los antecedentes en esa oportunidad se trabajó en una indicación sustitutiva que preparó la propia superintendencia y fue la superintendencia la que puso de acuerdo a los distintos actores nosotros ya veníamos trabajando ese tema con salud ¿ya? el Ministerio de Salud estaba por emitir un reglamento referido al agua servida al agua grise ¿ya? y finalmente este reglamento que ya está bastante trabajado va a ser el reglamento de la ley ya cuando la ley salga pero la apuesta en la que venía trabajando el gobierno era una apuesta de darle salida al tema al agua grise a través de un reglamento por lo tanto el gobierno ya venía trabajando cuando aparece esta moción parlamentaria finalmente el tema toma las características de un proyecto de ley y es la propia superintendencia la que articula las opiniones de los distintos actores para llegar finalmente a la aprobación por parte de la comisión de recursos hídricos del senado del proyecto ¿ya? ¿el proyecto habla de aguas grises pero también de aguas negras? no, habla de las aguas negras en la definición justamente para distinguirlas de las grises pero finalmente el proyecto el tema del proyecto son las aguas grises ¿ya? o sea, las aguas negras aparecen en las definiciones obviamente para poder entender ¿para el artículo primero? claro, que lo que es una cosa que lo que es otra pero posteriormente cuando estamos hablando de qué es lo que intenta regular el proyecto el proyecto va a la regulación específicamente de las aguas grises por lo tanto estamos bien ahí o sea, no hay un traslape con el proyecto del Senado ¿ya? de todas maneras me parece muy positivo que ustedes inviten a la gente del Senado para conversar de este proyecto porque también hay toda una forma de trabajo ahí que podría resultar útil también para abordar este bueno, eso como primera cosa después hay varias preguntas de la Presidenta la primera tiene que ver con los títulos de concesión y qué pasa con los servicios que nos han concesionado bueno, en general la superintendencia solo tiene tuición respecto de aquellas empresas que están concesionadas ¿ya? otra cosa que también es importante mencionar es que de los no sé 18 millones de habitantes que hay en Chile hay 16 que están atendidos en el sistema urbano y que por lo tanto están dentro del ámbito que regula la superintendencia y hay 2 millones que están más dispersos que están en estos sistemas rurales pero por supuesto que es importante también incorporar en esta política a los sistemas rurales y tal vez voy a conectar esta pregunta con otra que tenía que ver con la situación de Alto del Carmen y el financiamiento de la FNDR de un nuevo sistema de alcantarillado y disposición de aguas servidas y había una preocupación de quién fiscalizaba y cuál es el rol de la CIS ¿ya? ahí hay 2 elementos primero uno es cuál es la normativa que tiene que cumplir ese sistema actualmente la normativa que tiene que cumplir ese sistema es el decreto 90 ¿ya? para poblaciones que sean superiores a los 100 habitantes si son poblaciones que son inferiores a los 100 habitantes y hay un sistema colectivo digamos una solución colectiva de saneamiento ahí estamos hablando simplemente de un sistema particular de aguas servidas ¿ya? ahora en ambos casos ya sea que sea más de 100 habitantes y aplica el decreto 90 o que sea menos de 100 y solo es un sistema particular en ambos casos quien fiscaliza es la autoridad sanitaria ¿ya? ellos son los encargados de fiscalizar y hay un rol digamos complementario que se genera con la ley de la superintendencia de medio ambiente porque recordemos que el decreto 90 es un instrumento de gestión ambiental de la ley general de bases de medio ambiente y por lo tanto el cumplimiento del decreto 90 es un tema que compete en ese sentido respecto de estos sistemas a la superintendencia de medio ambiente también ¿ya? entonces hay un rol de ambos servicios ¿ya? hoy día justamente se está discutiendo en el ministerio la actualización del decreto 90 y uno de los temas que se está mirando por parte del ministerio de medio ambiente es cómo van a quedar los sistemas rurales ¿ya? ahora eso es lo que tienen que cumplir los sistemas ¿ya? pero a diferencia de las empresas concesionarias que generalmente digamos sobre todo las más grandes tienen toda una capacidad de gestión para dar cumplimiento a esta normativa y uno las fiscaliza y las multa y las presiona para llevarla al cumplimiento los sistemas rurales lo que nosotros vemos es que requieren de un mayor apoyo ¿ya? y es por eso que el ministerio de obras públicas está impulsando el proyecto de los servicios sanitarios rurales ¿ya? que ustedes han conocido y que se ha comentado y que la importancia que tiene en este caso es que incorpora el saneamiento ¿ya? o sea hasta el momento el programa de agua potable rural del ministerio está abocado fundamentalmente a lo que es el agua potable ¿ya? entonces esto le va a dar un impulso al tema del tratamiento ¿ya? y nos va a permitir digamos que estemos en una mejor condición de operar estos sistemas ¿ya? lo que comúnmente sucede es que la parte de la inversión es la más fácil ¿ya? es fácil construir el alcantarillado bueno no es tan fácil pero me refiero que es la más fácil de las dos etapas construir una planta ¿ya? tener una empresa especialista que va a operar la planta unos meses pero después eso uno se lo deja al comité de agua potable rural o se lo deja a la cooperativa y ahí es donde están las dificultades porque no están las capacidades técnicas o las capacidades financieras para operar esos sistemas entonces efectivamente ahí es donde más hemos flaqueado digamos en la operación de estos sistemas y por lo tanto el proyecto de ley de los servicios sanitarios rurales ya no hablamos del agua potable rural hablamos de los servicios sanitarios y esa esa distinción justamente tiene que ver con la incorporación del saneamiento así que están esas dos cosas caminando en ese sentido pero yendo a la pregunta específica de quién fiscaliza hoy día es la autoría sanitaria ¿cuál es el rol de la CIS? la CIS va a tener un rol de acuerdo a la ley cuando ésta se apruebe respecto a la fiscalización de estos sistemas y respecto de la tarificación también de estos sistemas pero por el momento digamos no tiene ningún rol ¿qué pasa con la venta de aguas servidas tratadas y la capacidad de fiscalizar de la superintendencia? bueno tomamos entonces la tarea que nos da la presidenta de informar en forma precisa cuáles son los contratos que nosotros tenemos cuántos son dónde están y de qué manera se han tratado tarifariamente pero efectivamente eso ha ocurrido o sea efectivamente con ocasión de cada proceso tarifario y en los procesos regulares de requerimientos de información a la empresa sanitaria está presente el tema de los servicios no regulados estos tienen que ser informados por dos razones una tiene que ver con el balance de oferta de demanda de la infraestructura o sea nosotros permanentemente estamos vigilando que la infraestructura que tiene la empresa sanitaria sea suficiente para otorgar los servicios para dar cuenta de la demanda de estos servicios por parte de los usuarios regulados por parte de la comunidad entonces cuando hay otro servicio que también demanda esta infraestructura nosotros tenemos que saber para poder vigilar ese balance de oferta de demanda esa es una de las razones por la que nosotros permanentemente estamos requiriendo información respecto a estos servicios no regulados y también a propósito de los descuentos tarifarios a que dan origen estos servicios ya entonces estos dos requerimientos de información pero como se nos ha solicitado vamos a hacer llegar a una información detallada al respecto también les vamos a hacer llegar los antecedentes de la experiencia comparada hablamos ya del proyecto del Senado que era la otra pregunta y la otra pregunta tenía que ver con qué es lo que se ha hecho a nivel de gobierno si se han presentado proyectos de ley etcétera volver a comentar el tema de las aguas grises primero ahí efectivamente como gobierno se estaba trabajando en el establecimiento de un reglamento y en este transcurso es que llega este proyecto de ley del Senado y ahí nosotros nos sumamos rápidamente y trabajamos en generar la indicación y en concordar los distintos servicios etcétera eso en esta área de las aguas grises y en el caso de las aguas servidas tratadas efectivamente el Ministerio de Obras Públicas le encargó a la Superintendencia liderar este equipo para generar este diagnóstico y esta visión de cómo regular nosotros hemos entregado esta información al Ministerio y se la podemos hacer llegar también a la comisión y pero digamos la regulación tiene su ritmo digamos y no por eso nosotros como gobierno se va a esperar a que esté regulado para avanzar y efectivamente el Ministerio ha continuado mirando el tema de cómo promover el tema del reuso del agua servidas tratado y ese ha sido una de las alternativas que se ha mirado para resolver problemas y efectivamente en los próximos días no quiero arruinar las noticias pero efectivamente van a haber anuncios del Ministerio en relación a algunos casos concretos en que la reutilización del agua servidas tratada va a permitir resolver problemas específicamente de algunos sectores agrícolas que hoy día se están quedando sin agua entonces se ha seguido trabajando se ha seguido trabajando hoy día efectivamente no contamos con un marco pero hay necesidades que son urgentes y lo mismo pasa en el caso de Copiapó también yo comparto con el diputado Lemos que efectivamente requerimos una conversación o sea requerimos una mirada más precisa del tema de cómo se van a financiar estas obras de respaldo o cómo vamos a hacernos cargo del punto de vista financiero de infraestructura adicional que requerimos a propósito de la escasez hídrica pero no por esa discusión nosotros vamos a dejar de hacer las cosas que necesitamos para mantener el abastecimiento de agua potable o para mantener la continuidad digamos de una actividad agrícola hay medidas que requieren efectivamente ser oportuno y en ese sentido también apunta el trabajo el gobierno así que lo que quiero decir es que el tema de las aguas grises está dentro de las preocupaciones del gobierno y en particular del Ministerio de Obras Públicas el diputado Álvarez Salamanca le gusta la alternativa B entonces yo igual claro la alternativa B significa la alternativa B es decirle a la empresa sabe que usted tiene que descargar esto en el río y ahí se va a aprovechar como todo en la vida hay ventaja y desventaja entonces es bueno que que yo comente digamos al menos algún punto de vista en relación a este tema efectivamente cuando estamos en una situación de escasez hídrica esta alternativa funciona muy bien porque efectivamente las aguas son aprovechadas ahora ¿qué pasa cuando no estamos en escasez hídrica? cuando efectivamente había un año de mayor precipitación hoy día mismo está ocurriendo eso que efectivamente este año hubo una mayor precipitación y hay una mayor disponibilidad de caudales producto de los de hielo yo podría acumular estas aguas ¿ya? entonces efectivamente ahí hay una posibilidad que si yo estoy obligado a descargarla y el de abajo no las capta yo ya no las acumule ya entonces por ahí va como la debilidad pero efectivamente cuando es el tema de escasez que es cuando más es imperioso digamos contar con estas aguas claro que funciona así entonces hay que ir buscando digamos la combinación no siempre es sencillo pero bueno no podía evitar ahí también aportar en ese sentido a la conversación parece que parece que ahí dijimos todo no sé David si tú quisieras comentar algo si es que con su permiso señora presidenta encantado le ofrecemos la palabra el cal gracias presidenta lo cierto es que el tema de la el de la base lo cierto es que el tema de definir el marco regulatorio para el tema de la posteridad no es de ahora sino que ha sido de todos los gobiernos en los cuales cuando desde el momento que el tema pasó a ser relevante y la superintendencia siempre ha sido citada de alguna manera a dar su opinión y a buscar alguna fórmula de solución y lo que ha planteado aquí el superintendente es que realmente no ha sido fácil buscar una una alternativa porque aquí confluyen muchos intereses y de hecho ya se planteó la postura de las empresas sanitarias pero también está la postura del sector agrícola y está la postura del sector industrial y todos de alguna manera han planteado que tienen algún interés involucrado acá de manera tal de que a veces para la autoridad no ha sido fácil entrar a conciliar todos estos elementos que están aquí presentes y lo cierto es que en el año 2011 cuando salió este oficio 27-25 que de alguna manera marcó el marco de alguna manera con lo que existía la idea central era sacar un proyecto de ley pero la verdad es que como estábamos tan apremiados por dar una solución a un tema que sí lo requería en ese momento no se avanzó mayormente pero la verdad es que siempre ha estado en la mira del tanto localismo regulador como las autoridades políticas y la prueba de ello que hoy día ya el Ministro de la República ha planteado directamente un trabajo en esta línea es que exista una regulación específica en esta materia a mí me ha tocado porque participaron casi todas las discusiones y ha sido difícil avanzar y la verdad es que es un gran desafío para esta comisión abordar esta materia porque yo creo que cuando se escuchan los distintos sectores que aparecen involucrados ustedes van a darse cuenta que no que no es fácil no es fácil porque todos tienen algún interés comprometido en la situación porque cuando se escucha a los agricultores en relación con las aguas que hoy día se descargan ellos van a decir que tienen los derechos de ser esas aguas y que la han tenido constitucionalmente y así les fueron otorgadas por la autoridad y bueno no es fácil esa parte y por otro lado está la obra sanitaria que también sostienen de que las aguas ellos las trataron son derechos que ellos les pertenecen que están en su infraestructura y ellos van a acompañar una serie de informes de connotados juristas que dan cuenta de que ellos les pertenecen por lo tanto cuando llegamos a ese nivel en la discusión no es fácil salir digamos yo tengo visiones jurídicas de un lado y de otro dependiendo de quien las pida yo creo que la comisión se va a encontrar con esa misma situación por lo tanto ahí van a haber abogados según el que lo pida digamos entonces y informes según el destino por lo tanto esto no es un tema menor entonces por eso que cuando uno las autoridades han querido enfrentar legislativamente el tema se van a encontrar con ese tema digamos que hay visiones diferentes y ahí uno va a tener que morir en el intento pero esta es la verdad yo lo he contado con toda franqueza porque he participado más de 15 años en esta discusión así que pero nosotros hemos sido siempre partidarios por colaborar lo ha contado el superintendente hemos estado en todas las discusiones colaboramos con entusiasmo en el proyecto de las aguas grises porque creemos en él creemos que aquí también hay que dar una solución al tema de las aguas servidas tratadas porque hay muchas aguas que hoy día efectivamente no se pierdan y cuando vemos el tema de las estrechas víricas por lo cual ha pasado el país y los síntomas de sequía importantes bueno ahí nos damos cuenta de que hay recursos que no están siendo utilizados nosotros hemos trabajado tenemos algunos proyectos pero como siempre y usted lo planteó también en algún momento aquí pasa la superintendencia por las autoridades políticas y ellas son las que toman en definitiva las decisiones finales y se topa con estas complejidades del tema digamos pero como lo planteó el superintendente nosotros estamos con la máxima disponibilidad colaborar ojalá encontrar una solución al tema muchas gracias don David quisiera ofrecer la palabra no sé don Jaime bueno agradecerle a nuestros invitados efectivamente tal como lo ha señalado el superintendente acá se requiere una regulación y ese es el sentido y tal vez uno de los valores de esta comisión a diferencia de otras que puedan existir nuestro único interés es el recurso hídrico a diferencia de a lo mejor comisiones que tienen un objeto específico como agricultura u otro y por cierto claro como el fiscal lo planteaba en esta iniciativa en otros confluyen muchos intereses pero a esta comisión su único interés es el recurso hídrico y en ese sentido es que nos parece también muy importante que si bien es cierto el gobierno de la presidenta Bachelet ha asumido un esfuerzo realizar un esfuerzo importante en dotar de recursos financieros para la construcción de plantas de desorganización el esfuerzo no se agota en aquello para quienes vivíamos en Atacama o vivimos en Atacama nuestro esfuerzo estaba puesto en que no solo se construyera por parte del Estado sino también se explotara por parte del Estado porque esto nos permite no solo garantizar que esto tenga un impacto pero positivo en el bolsillo de los atacameños que ya pagamos tarifas altas por un servicio de mala calidad pero además porque creemos en que aquí hay que cerrar todo espacio para el lucro y por lo tanto si el Estado va a hacer una inversión importante como una planta de desorganización obviamente después si se la entrega a la empresa vamos a ver lo que hemos visto durante mucho tiempo así como vemos en que hoy día y por eso va a ser de gran importancia la información que ustedes nos entreguen porque hay venta de aguas servidas en nuestra en nuestra zona así es que bueno agradecer el esfuerzo que ha hecho la superintendencia de contribuir con su visión a esta moción que hoy día se comienza a discutir en la comisión agradecer también la presencia permanente del asesor legislativo del Ministerio de Agricultura y a los parlamentarios que en el día de hoy han compartido y han debatido en este inicio de proyecto que para nosotros va a ser muy importante de poder mirar vamos a tomar como acuerdo si les parece que invitemos a algunos de los miembros de los autores de esta moción tanto de la esta moción de la Cámara de Diputados que hemos comenzado a ver así como también de hay dos boletines en el Senado que dicen relación con la regulación del boletín 9085 que establece regulación para la recolección y disposición de aguas grises y el boletín 9452 que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises también entonces ahí le pediríamos a la Secretaría que ya y el anterior no lo el que está más avanzado y el otro se habrá fundido no si el del Senado nos informaban que estaba en la sala así es que ahí le pedimos también que se puedan contactar si Cristian en la agricultura de donde de aquí es otro para que lo puedan ahí mirar bueno le le agradecemos nuevamente la presencia en esta en esta comisión por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias le agradecemos ¡Gracias!